El Padre del Cielo es ese Padre que tiene atributos muy especiales, la verdad, la belleza, la bondad. Y Él nos quiere dar todo eso, pero a veces nuestro espíritu no se abre. Y acá la Palabra de Dios dice que si algún hermano peca, que vayamos a hablar a solas primero, ¿no? Para reprochárselo. Si te escucha, ganaste un hermano. Si no te escucha, toma una o dos personas para que se sirvan de testigos. Si se niega a escucharlo, bueno, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia o a la asamblea, considéralo un pagano. Esto es cuando alguien nos ha hecho algo feo o queremos corregir, que está haciendo algo que nos puede perjudicar o perjudicar al resto. Y dice la Palabra, yo le digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo. Todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. En la tierra, cuando dos se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre se lo concederá celestial, el Padre celestial. Y ahora, nosotros somos más de dos que estamos pidiendo. Vamos a incluir a las que faltan. Porque dice, en fe, cuando dos o tres estén reunidos en el nombre de Jesucristo, allí estoy yo. Y en el nombre de Jesucristo y por su preciosísima sangre, vamos a pedirle al Señor que se manifieste. Sobre todo cuando acá, en la Palabra, Pedro pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo siete, sino setenta y siete veces. Y esta palabra, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas? Porque está muy bien hecha la pregunta, porque hay personas a las cuales queremos perdonar y que seguimos viendo y que siguen haciéndonos el mismo tipo de daño. Y hasta cuántas veces, y Jesús dice, no te digo siete, sino setenta y siete. El siete es un número grande para la Biblia, es común muchas veces, todas las veces. Y porque si no, queda atado algo en el cielo. Y entonces, ¿yo cómo puedo hacer para este perdón? Porque el perdón tiene etapas, ¿sí? Etapas en donde yo puedo darme cuenta o no de las etapas donde estoy transitando. A veces, no me doy cuenta en cuál etapa estoy con determinada persona del perdón. Lo que sí tengo que tener muy presente es con la historia con mis padres. ¿Cuánto tengo hecho de perdones con mis padres? Con mamá, con papá. Porque muy común es que nosotros creemos que ya hemos perdonado, que ya está. Si nos compensamos, y espiritualmente puede ser que esté, pero psicológicamente no. Fíjense que el proceso del perdón, para que quede desatado, pasa por algunas etapas de las heridas emocionales. Que toma cierto tiempo la parte psicológica, sobre todo en las heridas viejas, que a veces se han ulcedado, dice acá, ¿no? La primera es la negación. Y no comprender, ¿no? Que el Señor quiere ayudarnos y nosotros no. El Señor dice, echen fuera la amargura, las pasiones, los enojos y los insultos y maldades, pero nosotros decimos, no, ya perdoné, niego, niego que tengo enojo. Y la segunda parte es el enojo, aparece entonces el enojo en esta etapa. Entonces tenemos que pedirle al Señor que me ayude a expresar los enojos, los odios, verbalizarlos, canalizarnos saludablemente. Y que tenemos que lograr amar, y no es posible con nuestra humanidad. Seamos sinceros. Si nosotros pensamos en alguna persona como si nos debiera plata, dicen que es el mejor modo de darse cuenta sobre el perdón. El tercero es ese, el regateo. Bueno, Señor, yo perdono si tú, no sé, y si yo perdono si, algunos dicen, pero no me vino a pedir perdón la persona, no lo merece, obviamente un abusador no lo merece. No me va a venir a pedir perdón. ¿Cuántas veces perdonar? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago, Señor? Y el Señor, entonces, ahí tiene que aparecer Él. Cuando, en la cuarta etapa, yo siento como una depresión, como una caída, ¿no? Como que no puedo. Y siento que me duele, que está abierto, que es como una herida que desangra. Entonces decimos, Señor, ilumíname, sácame esta tristeza y angustia que me oprime el alma muchas veces. Dame un corazón más puro, límpiame. Y en esta etapa de la cuatro, es cuando yo abro mi espíritu y mi alma. Es cuando realmente me postro, clamo al Señor y viene la aceptación. Porque está en su promesa. Te purificaré de todas las basuras y te daré un corazón nuevo. Quitaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Es su promesa. Perdonar no significa olvidar, sino que lo evoco al recuerdo y ya no tiene dolor. Es esa maravilla que hace Dios de sacarnos la casa. Viene para los cargados y oprimidos, dice Jesús. Y entonces su palabra se convierte en una realidad. Todo lo que desate en el cielo, en la tierra, será desatado en el cielo. Será desatado. ¿Tú quieres desatar? ¿Quieres desatar ese vínculo, eso que te está mostrando ahora el Señor? Esa persona que sientes como si te duele, como si te debiera plata. ¿Tú quieres? Si quieres, si dices un sí sincero, estás abriendo tu espíritu y tu alma. Toma conciencia de eso. No siempre se abre el espíritu. Por eso a veces hace falta una oración un poquito más fuerte. A veces con más invocación del espíritu. Vamos a pedir un baño de luz, vamos a pedir. Del espíritu santo. Para que nos sea revelado eso que hoy el Señor quiere darnos la gracia de cambiarnos el corazón. De perdonar. Nos ponemos con una actitud delante del Señor. Como niñas. Como niños. De rodillas. Con los brazos en alto. Delante de su presencia. Abriendo nuestro espíritu, nuestra alma. Con la certeza de que solo Él tiene el poder de sanar nuestro corazón herido. Por heridas emocionales producidas por el tiempo o por traumas. Solo Él puede entrar a lo profundo del alma con su palabra. Puede ser una de estas. Porque cuando dos o tres están reunidos en mi nombre y estoy yo. O lo que pidan, si se ponen de acuerdo al Padre Celestial, se lo concederá. Padre Celestial, concédenos esta noche lo que te estamos pidiendo en el nombre de Jesucristo. Que se ha desatado esta noche aquí, en nuestros corazones, ese perdón que nos está trabando nuestro crecimiento, nuestra plenitud como mujeres. Generalmente es un perdón con nuestro Padre biológico, nuestra madre. Hoy voy a clamarte al cielo para que envíes esa gracia, esa fuerza, esa luz, ese amor, esa bondad, esa verdad, la belleza. Que contienen tus palabras y tu amor y el autoconocimiento para que mi corazón quede libre. En el nombre de Jesucristo y por su preciosa sangre, seamos liberadas de este rencor, resentimiento. Porque tú lo has dicho, cuando dos o tres pidan, se lo concederá mi Padre Celestial. Padre Celestial, quiero recibir. Jesús, llévame al Padre. Como amigo, Jesús, te entrego esto que no puedo, esta persona, esta situación. Dios, llévame al Padre. ¡Señ SARAVATTIEL! ¡Gracias! 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 Gracias Jesús, gracias por esta promesa de que todo lo que desatemos en la tierra se mantendrá desatado en el cielo, gracias Jesús. Gracias por esta noche, por esta síntesis, porque el perdón no nos permitía hablar contigo de corazón abierto. No nos permitía recibir la gracia de poder perdonar tanto dolor, de poder perdonarnos y perdonarte, papá Dios. Gracias Señor, porque te ha llevado una dureza de nuestros corazones.